Y hey hola que tal amigos espero que todos esten super ultra mega duper bien mi gamertag es arjen nino y bueno la verdad estoy muy 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 contento porque en colaboración con mis compañeros pudimos traerles otro video mas clan match así es contra esta vez nos toca turno contra el team rme Y bueno este es un clan match como siempre totalmente oficial y muy muy entretenido porque incluso hay un triple con granadas ahí que nos lograron hacer entonces no se lo pierdan muchas 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 gracias por ver nuestros videos por seguirnos y bueno es todo por el momento gracias adiós chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!